Música 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 Bueno gente y ha hecho por aquí un nuevo vídeo Hola gente Hoy te tengo aquí para matarte Hola Agustinos, que tal? Hoy vamos a hacer un juego de armas, un pasamando El y yo, en mi nuevo setup Y ya sabéis el setup lo subí de aquí a dos días chicos Os podéis pasar por mi canal porque Y un saludo Agustín Me quedo con tu canal y ya grabo el vídeo yo No hay nada que explicar, es un pasamandos Cada baja nos pasamos el mando Cada baja nos pasaremos el mando y tenemos que ganar la partida contra todos No, de juego de armas Mierda Mierda La verdad es que un vídeo lleva 5 años sin jugar a Call of Duty Black Ops No pasa nada, la skill nunca se pierde La skill se pierde, si es bien Vale, soy de los mejores en este video game Ok, ok Música Me voy a meter la canción y creo que no voy a meter la canción Y va a ser lo más gracioso que pasa Música 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 Ampeter Tranquilidad Relax, respira Eh, que vibra el mando que es esta mierda Música Pero que pasa es que A mi no me gusta que vibra el mando tio El mando El mando Al quais Tio, pero es que en plan No está la táctica activada tío Pero que da igual que yo juego con el Detrás, detrás, detrás Tío, que no hay nadie Vale, ya está, aquí está, vamos, vamos Jorge, Jorge se va a unir al pasamando El pasamando del día ¿Estamos grabando? 20 a 80 y nos está pegando la paliza porque Ampita no encontraba a nadie y nos está pegando la paliza Yo creo que me necesitáis un poco, ¿no? ¡Perfecto! Neymar gana la paliza ¡Nada gente! ¡Perfecto! Hasta aquí el vídeo de hoy, adiós Adiós Ay, que está aquí Ampita, hacemos una cosa Si te puedo partir esta botella de cristal en la cabeza Sin que te mueras Corta, corta Ampita Aquí están los likes que tiene que tener este vídeo Si, así que Toma, ábrelo y dilo a la pantalla Vamos a ver cuántos likes ¿Cuántos likes? ¿Estás viendo lo que pone aquí dentro? Aquí pone dos likes No, no, se ha fallado, se ha fallado Cállate, cállate Abro yo, abro yo A ver, ábrelo ahora 32.000 likes 32.000 likes No va a llegar ni de coña ¡Jabok! 32.000 likes Vale Ok A ver, a ver quién sabe más de mi canal En este mapa, ¿en qué me saqué yo? La nuclear Tu primera nuclear No Ah, el 70 bajas Oh, what up, eh El que está jugando vía libre No sabía yo eso No, 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 no Ah, vale, vale No se enteró, no se enteró Ay, que me muere Vamos Está ahí, ¿no has visto? He visto como le pegaba un puto puñetazo en la cara Yo me cago en Dios No pasa nada ¿Por qué? Porque aún consideramos la vista Así que nada que doy por culo Vamos, perfecto Empezamos Estoy solo Agustín, Agustín No, vale, chavales Estamos aquí Yo solito En el canal de Agustín Perfecto para ganar esta partida Me parece muy correcto todo Esto no me hace ninguna gracia Vale, fuera, perfecto Continuamos Vamos Perfecto Vamos Vamos Vale, vale, 40, 50 40, 50 Vale, 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 vale Ay, que se ha cambiado la configuración Aguante Chile Aguante, va, va, va Me he puesto la táctica He puesto la táctica, he puesto la táctica, tío, la táctica La táctica, tío Sí, 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 sí Fíjate que yo con Salva Salva, salva, tío, vamos a perder esta Salva, salva, tío, vamos a perder esta Salva Me lo ha asustado bien Qué horrible la pared Qué fácil, tío Qué bueno Jorge Qué bueno Jorge Por favor No, 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 no No, no, no No, 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 no La hace épica y falla La hace épica y luego perdimos Ha sido feo, eh, porque en margen nada me siento abatido No lo puedo creer, Jorge